¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos a un vídeo más de Viernes de la Remontada. Estrenamos sección, a ver si os gusta, decidnos si os gusta. Vamos con la quiniela de la remontada de cada jornada de liga de primera y de segunda división. Nos la venimos a jugar de verdad, apostamos en términos numéricos de quiniela y también en nueva sección, así que queremos saber qué os parece y qué os comentáis. Bueno, está claro hoy de lo que vamos a hacer, ¿no? Todos sabemos lo que es la quiniela, todos la hemos jugado con responsabilidad, como dije, ¿no? No queremos tampoco incitar a nadie a jugar, pero oye, como queríamos hacer una previa particular del fin de semana y queríamos daros un poco nuestra opinión del fin de, pues eso, hemos hecho cada uno la nuestra, la iremos poniendo en pantalla, luego pondremos una de un aficionado que nos la ha enviado, amigo nuestro, por cierto, porque es la primera, luego si nos la enviáis la pondremos al final y oye, la gracia está en eso, a ver quién acierta más y un poquito de pique entre nosotros. Suscribiros, chicos, y sobre todo los más fieles, Jafón, Smartita, etcétera, comentándoos y decidnos si estamos muy equivocados o no, vamos a ir rápido, son 15 partidos, 14 más el primero, 15, o sea que rapidito, pero en alguno nos atendremos un poquito. Hay que decir que esto no lo patrocina la costa del Estado, ni la quiniela, ni nada, así que no la vamos ni a explicar. Vamos a empezar, Guille, 1x2, 1 es el local, x es empate, el 2 es el otro, y empezamos con el Alavés Celta, donde yo he plantado un empate, creo que tal y como llega el Celta, muchísimas dudas, y un Alavés en alza, todo un día que va a ser Alavés, pero de ahí, primera sorpresita, creo que hay empate. Pues mira, yo te voy a poner Alavés, Alavés se ha hecho fuerte en Mendizarroza, confío mucho en José Lu, y he puesto el 1, yo me estreno ya, yo siempre he hecho esto arriesgando y es que tiene que salir, tiene que salir. Hombre, yo creo que ha riego más yo que tú en esta, creo que el empate es más complicado, pero bueno, lo pongo ahí, el siguiente es un Valencia-Rayo, y aquí sí que he puesto el Valencia, fíjate que el Rayo está siendo el equipo de moda, pero creo que Bordalás en casa, se ha reencontrado un poquito esos últimos días, y creo que va a ganar el Valencia. Yo he puesto el Valencia también de Bordalás, llega muy bien el Rayo, pero alguna vez tendrá que perder, y yo he puesto esa de jornada 2. Yo creo que es que está justificado que pierda en Mestalla, ¿no? O sea, perder en Mestalla para el Rayo es como que, bueno, a ver, es Mestalla y es el Valencia y tal, así que lo ponemos, Mallorca-Getafe es el tercero, vaya partido, este sí que es difícil de pronosticar, yo vuelvo a poner un empate, yo cuando dudo, meto un empate y que sea lo que yo quiera. Empate con Guilla, yo también he puesto empate, del Mallorca-Getafe, llegan a Getafe muy bien, pero es de verdad que ganar en Son Mox con el Mallorca ahí es difícil, yo creo que el Getafe, ganando en casa y empatando fuera, le da la media inglesa famosa para salvarse de sobra. Desde luego, hombre, a ver, es verdad que llega eso, dices tú, un 4-0 contundentísimo, la moral está por las nubes, el Mallorca es un equipo que está, bueno, que ni sufre ni deja sufrir, a ver qué pasa, Guille, Villarreal-Barça, uno de los partidos de la jornada, es el cuarto de la quiniela, yo he puesto un empate y he sido optimista con el Barça de Xavi, y creo que el Villarreal, en la cerámica, es de los equipos más difíciles de ganar de todo el día. Llevas tres empates de cuatro partidos, ya hay muchos más, bueno, buena quiniela, buena quiniela de empates, yo he puesto el Barça, creo que el Barça se le están viendo mejoras sustanciales, con Xavi, tanto en Liga como en Champions, tiene que empezar ya a ganar, y yo creo que este fin de lo va a hacer, en la cerámica, ese será que es un rival muy complicado, pero oye, hay que arriesgarse y alguno había que meter. Sería un golpe de efecto, yo creo que la cerámica ya empiezan a ser palabras mayores, Guille, Betis-Levante es el quinto, aquí he puesto un uno, creo que el Betis está enchufadísimo, y es que el Levante este año está irreconocible. Igualmente, yo pongo uno, saltamos a la siguiente, más o menos, yo creo que esta puede ser incluso medio clara, es fútbol, pero bueno, ponemos el uno. De las que hay, parece, a priori, en los números, es la que más. Español-Real-Sociedad, apuesto por el líder, apuesto por Imanol, he puesto un dos. Español-Real-Sociedad, pues mira, yo he puesto un uno, apuesto por RDT, Darder y compañía, va a ser un partido diferente, pero es que vi, con tantas dificultades a la Real, tanto el jueves en Europa League, como contra el Valencia el domingo en Liga, que yo creo que el Español le puede meter incluso mano al equipo de Imanol. Bueno, mira, ahí estamos en desacuerdo, ponernos en el vídeo qué opináis de ese partido, es Español-Real, que también es un partidazo. Por cierto, vamos a charla, si alguno la ganamos, vamos juntos, ¿sí, no? Sí, hombre, claro, vamos juntos, vamos juntos a por ella. No, 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 estaría feo, estaría feo. Guillermo, el siguiente es un Cádiz Atlético de Madrid, yo he puesto al Atleti, creo que el Cádiz no está bien, el Atleti es verdad que está en uno de los peores momentos, pero a ver. Yo he puesto una X, Cádiz Atlético, he puesto X, el Alegro de Simeone está regular, el Cádiz necesita ganar, porque incluso Cervera podría irse del banquillo, o sea que he puesto X, y ni contentos todos, pero tampoco ni por la borda todos. Bueno, me da miedo como empate, solo en el campo del Cádiz va a ser complicado. Guillermo, Madrid, Sevilla, este sí que es el partido de la jornada, los que están más arriba, el Sevilla que viene con alguna duda que otra, pero ganando en Champions, en Madrid también, ya clasificado el primero en Liga, partidazo en el Bernabéu, yo aquí he puesto, hay un partido en el que podemos poner todos los resultados, yo he puesto un 1 o una X, creo que el Sevilla gana el Bernabéu, es muy difícil, viendo la dinámica, pero creo que un empate por Oscar. Yo he puesto X2, he puesto que el Sevilla gana en el Bernabéu, pero si no pongo la X, ¿de qué empatan? Creo que Lopetegui va a dar el salto, Lopetegui siempre planea muy bien los duelos directos contra Madrid, Barça, sobre todo, y ahí está, yo conmigo en el Sevilla, había puesto el 2, pero venga, pongo la X, así hago la doble oportunidad. Venga, me parece bien, Guillermo, entramos ya en segunda, todos sabéis que hay partidos de primera y de segunda, hay nueve de primera, porque el del viernes no se coge, y entramos con una Almería huesca, el Almería es líder, yo he puesto a la Almería, literalmente. El Almería has puesto tú, yo también, yo, el juez que además de los caídos es el peor, el que peor está, así que yo creo que no hay dudas, el Almería de Rubi, que ya le saca 10 al segundo, y va camino de primera. No va nada mal, y además con el proyecto ese de Europa League, lo tiene clarísimo. Le dijeron el otro día, queréis ascender, y dijo el tío, no, ascender es parte del plan para llegar a Europa League, y ahí está, se quedó tan ancho, clarísimo, y sorteó un coche, claro, clarísimo, Ibiza-Ponferradina, es difícil ganar en el campo de Ibiza, las cosas como son, pero hombre, viendo la Ponfe, que está arriba y tal, yo he puesto un 2. Es verdad que la Ponfe está muy bien, de hecho, yo por como ya esto me tiene ya más sentimental, por el Málaga y tal, he puesto una X, porque entre que en Camises, campo del Ibiza, es muy difícil ganar, y la Monferradina, es que, tirando de lo malaguista, tiene que perder, sí o sí algún partido, para quedarse atrás en Málaga, he puesto la X. Esta más, más de corazón que de cabeza. Bueno, vale, vale, te lo justifico. El siguiente yo sí que he tirado de corazón, Guille, el Sporting Fuenlabrada, yo siempre voy con el Sporting, he puesto un 1. Me da igual, cuando hay quien juega. Lleva muy mal mes el Sporting, y el Fuenlabrada empezó ya a recubrar sensaciones, la temporada de la semana pasada, pero, aún así, yo apuesto también por el despertar del Sporting, el 1, ahí en el Molinón, que lo necesitan mucho, porque se están planteando incluso, cambiar al entrenador. Hombre, es que el objetivo es el objetivo, y si te alejas, te alejas. Total. Fíjate la frase que he dicho, repitiendo palabras, pero bueno, vamos ahí, es verdad que el Cartagena, bueno, compite, compite, pero yo creo que el Valladolid, en su campo, siempre es favorito. El Cartagena es peligroso, pero el Valladolid está muy bien, ya es el tercero en la Liga Smart Bank, yo también he puesto el 1 del Valladolid, que tiene a un montón de jugadores enchufados, Gonzalo Plata, Sergio León, Beisman, Óscar Plano, Roque Mesa, bueno, es que tiene un equipazo del Valladolid. Pues sí, el siguiente partido es un Burgos-Málaga, Guille, que yo he tirado de empate, he tirado de empate, no me lo he jugado, tú fíjate, a ver, luego viéndolo, yo estaba hecho, pero luego viéndolo digo, mira, es lo mismo que haces tú con el Cali Zaletti, sí, sí, entonces, bueno, yo he puesto un empate, creo que es difícil la Malenburgo, sobre todo, porque va a hacer un frío en Burgos de locos, o sea, a lo mejor hay menos 7 grados en el campo, el plantío, y va a ser complicado, pero oye, ojalá hagan el Málaga, yo pongo una X, pero ojalá hagan el Málaga. Yo he puesto un 2, pero como un piano, es la que tengo más clara, que voy a fallar de toda la guiniela, pero, pues un 2, no, yo confío en el Málaga, ya toca, ganar fuera de casa, y he puesto el 2, el 2, Málaga, eh, Buros Málaga, 2, 2 he puesto yo en el Leganés Las Palmas, Guille, fíjate, yo creo que Las Palmas va a saltar Butarque, el Leganés, que no está bien, es verdad que ha habido cambios, pero, bueno, yo creo que Las Palmas va a ganar. Yo he puesto un empate, porque el Leganés venía de ser muy mal, pero ganó la semana pasada, y Las Palmas venía de ganar, pero en el último mes, lleva 3 derrotas consecutivas, entonces, he puesto un empate, un puntito para cada uno, y todos contentos. Yo igual, mira, al igual que os digo, que a lo mejor en primera sí que hay más caso, de lo que pueda decir, aquí en segunda, lo que diga él, que se la amaba más que yo. Guille, 1-2-1. 2-1. Yo más o menos igual que tú, 1-0 de los Asuna. Es verdad, de los Asuna. Es verdad que el Elche, estrena entrenador, y suele ser la paradoja del entrenador, ¿no? Sí, pero, victoria asegurada, pero, aquí no lo cumplimos, nos vamos al 2-1. Guille, cerradas, las estamos viendo en pantalla, no sé si aquí, 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 o donde las estemos viendo. Nosotros la tenemos aquí muy clara, la echamos, lo vemos, y oye, si no volvemos el lunes, es que ha ido muy bien la jornada. Si no volvemos, se ha ido muy bien, y por cierto, la de nuestro amigo, que la ponemos por ahí, Tommy se llama, ¿no? ¿Cómo lo ves? Tommy. A ver, yo me hago una cosita chumba, ¿eh? Hombre, si la saca él, cerramos sección. No, claro, hay que decir que, ya está, o sea, si hacemos una quiniela de vídeo, y en la primera, vamos directos a Nestrellato, pues ya está. Chicos, enviando vuestras quinielas, si os ha gustado este vídeo, el que sea, el que esté viendo este vídeo, y lo quiera, nos la enviáis al mail, que vamos a poner en la descripción, y la ponemos en el siguiente vídeo.